el día de hoy es un día bastante importante para mí y para el canal ya que por fin pude comprar mi primera cámara y aquí la tenemos, esta es la cámara que compré la ZV10 de Sony y ahorita se las voy a mostrar bueno primero antes que nada les quería comentar que yo anteriormente siempre he trabajado con esta cámara la GoPro 8 y es con la que la mayoría de los videos están grabados esta cámara me ha ayudado bastante, me ha sido muy útil y hasta la actualidad la sigo usando y la seguiré usando porque es muy versátil bueno ahora si les voy a mostrar lo que viene en esta caja que al parecer el paquete que compré es pues básicamente la pura cámara he mirado en algunos videos que vienen paquetes con más accesorios y cosas así pero el video es básicamente la pura cámara, es muy importante como siempre toda la información de Sony, manuales, garantías, toda la información de la impresión tenemos este accesorio que según he leído es un reductor de ruido para el micrófono de la cámara y lo tenemos tenemos el adaptador de corriente, ya un poco enredado y lo que me gustó es que es entrada tipo C, esta entrada se me hace bastante práctica este unboxing la verdad no es como los otros de los canales, es muy estético, muy planeados este es más casual, más orgánico, más normal tenemos la correa de Sony para evitar caídas en sí, un elemento muy importante y me llegó este adaptador europeo que básicamente lo vamos a ocupar y ahora sí lo importante del paquete, está aquí esta es la cámara que a mi parecer es bastante compacta, bastante pequeña es bastante práctica para tener en la mano y me sorprende que no es una cosa tan pequeña, tan compacta tenga pues todas las características que conocemos de esta cámara y de las características más importantes que tiene esta cámara por supuesto es su pantalla la pantalla flexible la pantalla reversible, no sé cómo se le diga es una gran herramienta para poder ver lo que estás grabando cuánto estás autograbando puedes ver aquí si estás enfocado, si estás a cuadro, en sí, muchas cosas y esta pantalla ayuda bastante ok, ya le pusimos la pila ya le pusimos la pila a la cámara, desde este lado y bueno, le vamos con la pila, bastante pequeña y también ya le pusimos la memoria ya se la voy a dejar instalada y ahora sí, el momento de la verdad bueno, me roben muchos fotógrafos quitamos la tapita de lente y ahora sí, el momento de la verdad encendemos y nuestra cámara ya está lista para grabar algo que quiero comentar de esta cámara que me desechó en un poco pero no sé si porque leí mal o algo pero en las especificaciones decía que su pantalla era touch pero ya analizando bien las cosas probándola y todo me di cuenta que el touch únicamente es para enfocar para mantener el enfoque seleccionar a qué parte de la imagen vas a enfocar y nada más o sea, para navegar en el menú y cosas así no es touch tenemos que usar los botones de aquí para movernos entre el menú o instalarle el reductor de ruido y así es como se ve ya con el reductor de ruido y pues a partir de hoy todos los videos que vayas subiendo a este canal van a ser grabados con esta cámara y claro con esta también con estas dos cámaras voy a estar creando todo el contenido para este canal y espero crear videos buenos, entretenidos y que les guste a ustedes por el día de hoy es todo solo quería mostrarles este logro que es importante para mí y pues nada, espero estén bien y gracias por ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!